Llevo tres días en el servidor y solo consigo zombies de jugadores. Aún no encuentro algún superviviente que esté vivo o activo. Llavero de Twippy Tranca. Saludos Twippy Tranca. Lastimosamente no pudiste durar. Tal vez sea algo bueno porque así evito el tener que combatir. Algunos vehículos están puenteados y en buenas condiciones. Ya comenzaba a estresarme de no ver a nadie con vida. Cada vez aparecían más supervivientes convertidos en zombies. Algo significaba que estaba más cerca de los grupos donde se refugiaban. Lo que no sabía era que... Espero que esto me alcance. Que los zombies ya no significarían el problema principal de sobrevivir. Hay un tío. Esta es mi historia. Me he conseguido un tío. Qué lindo es este jeep para andar. Yo creo que por eso lo dejaron. Quiero seguirlo. Oh no, eso está mal. No debería haber pegado eso. Ese se me imagino que se habrá ido. Ese se habrá pirado. Ese se piro. Miren por dónde va. Se da un poquito de lag. Pero eso ya es cosa del servidor, chicos. No puedo hacer más nada. Ese lag que ven es parte del servidor. La ran que le haya puesto. Aquí está. A ver si me entiende. No, no, tranquilo. Me está apuntando con un arma. Pero quiero ver si... Si entiende de que no vengo a joder. De que no vengo a joder. Más bien vengo a ayudar. Di que me apuntaste por si acaso. Sí, él estuvo apuntándome con el arma. Sí, porque si me estás siguiendo con el vehículo, obviamente voy a apuntarte. Hay gente acá que dispara y después pregunta. ¿Y vos qué? ¿Necesitas algo? ¿Y estás por acá? Muchas gracias. Hay una pulsera a la vista. Esa técnica funciona, tío. Es una técnica, tú sabes, es ancestral. Sí, sí, tenemos un refugio por acá cerca. Ya... Ya medio servidor sabe dónde estamos, total. Es una clínica. Ok, está bueno el detalle. Los voy a seguir. Me gustaría poder comunicarme con ellos. Qué emoción, o sea. Y tienen alguna facción, una zona. Está positivo eso. A ellos les impresiona es que tengo un vehículo militar, obviamente. Vale, es que es algo lento. Claro, es que yo me puse dominguero para darme unos puntitos extras. No sé a dónde me están llevando, pero... Me encontraba totalmente asustado. Me estaban llevando a un lugar muy lejano y no conocía a esta gente. Me tiran del vehículo, o me quitan el vehículo o algo así, y me dejan ahí varado. Significaba que no sabía las intenciones que tenían. Pero para mi sorpresa, son personas que cambiarán radicalmente mi historia. Bienvenido al campo de golf. Gracias, gracias. Gracias. Me asustó un poco el tío este del arma, porque cuando yo llegué, ellos se cruzaron así. Lo primero que hizo fue apuntarme. Me dejó un bate y yo creo que, oye, tú tienes más ventaja que yo, ¿no? A ver, Ariel es un poco, ¿cómo decirlo? Le gusta sacar las armas, pero después es un buen chico. Sí, cuando vio que los estaban atacando los zombies, ayudé a limpiar un poco la cosa. Me acerqué, le di una pulsa de amistad, creo que entendió que no... Entendió el mensaje, entendió el mensaje. Bueno, bienvenido al campo de golf. Aquí está la clínica donde se hace la vacuna. Sígueme, por favor. Sí, yo conseguí las cosas, tengo un día jugando y conseguí cosas fue de supervivientes muertos. Es más, tenían hasta un vehículo ahí ya puenteado y todo. ¿Tienes pensado en ir a algún sitio, quedarte en alguna zona? No, yo más que todo llevo... Es la primera vez que juego multijugador, así que dije, vamos a ver cómo va la cosa. No sé ni lo que hay que hacer. De acuerdo, venga por aquí. Me gusta cómo habla. Exacto, entra. ¿Te imaginas que me sacrifican aquí? Si es tu primera vez en el multijugador, creo que deberías saber que hay gente muy hija de puta. ¿Entiendes, verdad? Sí, sí, me imagino, con razón me apuntaron con un arma. Bueno. Si tú quieres ir solo, puedes ir solo. Pero también necesitamos gente para proteger el campo de golf. Vale, sí, me parece bien porque ir tan solo no me gusta. Sí, eso es verdad, el tío me pudo haber achicharrado. Vale, de acuerdo. Kiwi, digo, Ariel, ¿puedes venir un momento? Dale a un chico un pequeño kit para empezar. Si quiere, aquí abajo a la derecha del campo de golf hay ocho casas. Puede ir a vivir a una de ellas. Vale, sí, sí, no tengo problemas. Más que todo para guardar algunas cosas personales, de repente, algo que me gusta a mí. Otros listos. De acuerdo. Sí, leer. Hostia, eso sí que aquí habrá para leer un montón de cosas. Si quieres leer las cosas, puedes leerlas. Pero después dejarlas en los sitios. Sí, sí, sí. Yo me imagino, sí, para no estar jodiendo y que el que venga tenga la opción. Me gusta el traje que tiene el tío, pero no sé por qué lo tiene. Hostia. Hostia. Está un poco desordenado, pero no importa. Sí, pero tiene de todo. Vale, te cuento. Yo, un momento, ¿puedes darte la puerta? Gracias, no mires. Me había asustado un poco porque no sabía... Lo estoy viendo igual, creo, ¿no? Date la vuelta y después me diga, agáchese. Bienvenido al laboratorio médico de Vanessa. Soy la, ¿cómo decirlo? La jefa clínica de este lugar. La mandamá. Bueno, por así decirlo. De los que hay aquí defendiendo la zona son Gonzalo y Ariel. Son mis guardaespaldas. Vale, vale. Si quieres trabajo, habla conmigo. Puedes usar una de las casas que hay abajo. Eso sí, no hay televisiones. Las hemos escogido. Vale, no hay problema. Eso lo hay menos. Cualquier cosa, necesito VHS, busco una casa de esas y ya. Solo que no me deja ponerla. Ah, una funda. No, no tenemos eso ahora mismo. Ah, vale, vale. ¿What? No sabía que podía hacer eso. Mira, 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 mira ese mojito. ¡Upa, cachito! Madre mía, mira cómo mueve sus caderas. Vamos, dale, Gonzalo. Dale, dale. ¡Jajaja! ¡Madre mía, cómo me la mueve! Dale, dale. ¡Ese mueve mierda! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale! Está disparando con el arma vacía, ¿verdad? Sí, sí. Pero fuera. Gonzalo, está sin cargar. No tiene cargador. Llega de palas, porfa. Ok. ¿Lo dejas ahí el coche? Sí, creo que ahí no molesta, ¿no? No, no, vale, vale. Vigila, Gonzalo, ¿vale? Y no vuelvan. Sí, es muy gracioso. Y no vuelvan. ¿Cuándo eso es un chiste? No quiere que volvamos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? ¿Moldra? Si quieres conseguir lo que te dije, el ammonia en ese había donde inicio, donde inicie. ¿En Riverside? O sea, en Riverside, sí. Vamos a Riverside. De paso, quiero ya ver las tiendas que hay por ahí que... Había dinero y todo. Pero no... Sí, sí, sí. Ah, una cosa. Recuerden, esta ambulancia solo es para medicamentos. No metan nada que no sea medicamentos. ¿De acuerdo? Vale. Luego de los ocho vamos a ir a West Point que están las votaciones. Lo sabemos. Nosotros somos independientes porque estamos debajo de Riverside. Así que vamos simplemente para votar. Pero como nos sobornaron, vamos a votar por West. Ariel, no era necesario decir que te sobornaron. O sea, es que lo mejor me encanta que haya quedado grabado. Me encanta esa parte. Venga, pues vamos por arriba. Me encanta esa escena. No sé si ponerla en el video. Me encanta. ¿Y qué? Eso suena tan real, tan humano, tan... ¿De qué? ¿No es mentira? Pues espérate a que no nos pongamos homerosos en el Gonzalo y yo. Feliz Navidad Prosperado y felicidad y felicidad.